Esta semana, el 28, conmemoramos el Día Mundial del Gato Montés. Es una de nuestras especies de gasto silvestre que no se encuentra en nuestra provincia con problemas de conservación. Obviamente que tiene las amenazas que normalmente provienen de la pérdida de hábitat, producto de muchas veces actividades productivas, otras de actividades de caza. Usualmente, como la gente no sabe qué cosas puede hacer para evitar que ese animal, digamos, silvestre, se meta sobre sus gallineros, directamente lo trampea, lo mata con armas de fuego, o peor, porque muchas veces utiliza veneno que después hace que mueran otras especies, digamos, en la misma línea de la cadena trófica. Obviamente, en los lugares en los cuales existe el monte, sí, es un animal que se mueve por dentro de él. Ustedes van a ver que en algunas imágenes tenemos de cámaras trampas, en los cuales nosotros hemos podido detectar en los distintos ambientes de esta reserva en particular, que es la Esmeralda, que se ubica en la localidad de Las Garzas, muy cercana a Asencamp, en donde el animal se ha podido detectar básicamente en los lugares en los cuales está el monte, asociado a arroyos internos o a montes que están con presencia de pastoreo con canado vacuno. ¿Qué hay que hacer? Porque me quedé con eso, ¿no? Que la gente no sabe qué hacer para evitar eso. ¿Qué debería hacer? Dentro de las medidas que se han promovido, y básicamente, ni más ni menos que a través de experiencias concretas, es gallineros cerrados completamente, o sea, ni más ni menos que con techo, o sea, uno está acostumbrado a poner, digamos, laterales, pero no le pone techo. La utilización de perros domésticos, en el cual la presencia ahuyenta al gato, cuando uno habla con la gente de campo te dice, el animal es un animal, es muy astuto, y espera que el perro se duerma y entre igual, ¿sí? Nuestra propuesta, y en este caso en particular, asociados con el municipio de Las Garzas, con el municipio de Alcalá, con el municipio de Asengar, ni más ni menos han sido talleres, actividades de visitas guiadas a la unidad de conservación, y básicamente explicarle cuál es el rol que tiene este animal dentro del ecosistema de montes y entre ríos. ¿Cuándo se van a estar desarrollando estas charlas y si la gente también puede participar si es abierto al público? ¿Cuándo y dónde? En particular, nosotros esperamos la llegada hoy de este grupo, de este contingente alrededor del mediodía, lo vamos a estar recibiendo en la reserva, se le va a explicar, digamos, todo lo que se viene haciendo, y mañana estaremos con la Escuela de Las Garzas, un poco explicando y mostrándole a este visitante extranjero cuáles son las actividades que venimos llevando a cabo con las visitas guiadas, con la concientización, ni más ni menos que con la gente que vive en el campo, o sea, entender que ese animal forma parte de la fauna que está alrededor de una vivienda rural, es una forma de empoderarse, una forma de reconocerlo como propio, y seguramente ya no tratarlo y verlo como un enemigo, sino como un componente más del monte nativo.